Bueno, sí, bueno, ¿con quién habló? Buenas tardes, hablo con el licenciado Eduardo, no sé qué madre se llama Sí, sí, así es Sí, hijo de tu puta madre, player Ok, muchas gracias Por andar hablando allá me morí A mí también ya me van a matar por tu culpa, hijo ¿Cuál mía, güey? ¿Yo qué? Yo estaba hablando con mi futura esposa, yo dije ¿Quién te habló? ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? Eh, güey, a mí no me disparen Hagan de cuenta que así es el modo de juego A mí me tienen que dejar libre Tengo el lagging Hasta, verga Eh, eh, no, no me disparen, cabrón Te puedo dejar dislike En tu puta broma del pinche pendejo del Rubius Ay, me intentas hacer los dibujos, perra No, yo sigo con el Rubius, güey Pero es que tú te conformas con el Rubius chafa Con el Rubius naco Y yo sí tengo al real Al Rubius real, a ver, platicamos Al pen español, pues al Rubius real, güey Pues a cuál más hay Por favor, no tengas que ser músico Ah, porque el horno es el Raider y el otro es el Rubius Que uno gana millones y el otro no gana ni, güey Esa es la diferencia Eh, disneyer, a mí no me mates, güey Por más, soy su Es su Soy su Pues su, te mato Es su puto pretexto para todo, güey Te hablan y, hey, salúdame Soy su Sí 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 Hay un güey que me mandó un mensaje ahorita, güey Que dice, soy sub Así nada más Y me lo mandó dos veces, güey Y ya nada más le contesté, órale, güey Muy explicativo Dile, te aplaudo, ¿qué pedo? Uy, güey, perdón Es que el Raider ya arriba de los 100k Ya Les aplaude a los subs Ya con plaquita y todo Sí, ya desaplaude, ¿verdad? Sí, la Zama habla, tú sabes Lo malo que ni así me matas en Halo Ah, pero que en la cama, ¿cómo te mate, perra? Ah, nada No, ¿cómo? ¿Cómo? Si ni estabas, güey, te pudiste a chocar De otro, güey, del pato De hecho, no era mi carro, era el de pato Era el pato, güey, pobre pato No, le chocaron a mi amigo Ah, ya Después hiciste la broma, ¿no? De fónica ¿Fue ese choque? Sí, a ese güey Pobrecito ¿Ya viste el nombre del pendejo? Uh, perdón, discúlpeme, caballero No, pues, mi intención interrumpirme No, no se preocupe Continúe usted, caballero Ah, bueno, perfecto Muchísimas gracias Verdad de Dios Te le voy a limpiar parabrisas Un día de estos, joven Ah, ya se me olvidó Ah, ya me acordé, güey Que el sub ese del ranger Se llama Fercho Y quiso poner LOL el pendejo Y nada más formó Fercholo Ay, Fercholo Ay, ranger, no me mates ¿Por qué usas granadas, maricón? Porque las puedo usar Porque soy sub Yo era sub ¿Por qué de sub? Era sub, güey Soy sub, güey Soy sub, sub Chabela, soy sub Chabela, soy sub En Heloxi, soy sub Ah, me lo robaron Soy sub, soy sub Slayer, soy sub Soy sub, soy sub Sí, güey, me quedé quieto Me quedé quieto Slayer 360 Slayer, soy sub Soy sub, Slayer ¿Qué pedo con ese, güey? ¿Qué pedo con ese, güey? Estaba yo a un lado Puto Slayer Piche Asesino 3.1416 del pene Eh, güey, ranger, soy sub Salpúdame ¿Dónde, puto? Ahí está tu puto sub Un subscribe, güey Te mate porque me desuscribí Ay, la chabela me está Cazando Ay, güey Con un anillo Los ganan todos Mi modo, chabela Es que, la neta No tienes canal No me he suscrito Ay, me mató Ese pinto Ey, chabela Aquí ¿Qué onda? No soy sub ¿Soy sub? Ah, ¿dónde estás? Uh, dije que no Ah, me mató el fercholo El fernaco El ferpinche pendejo ¿Qué puso ferchololo? Bueno, sí Según yo sí dice ferchololo Yo digo que fer Fercho O sea, fercho Y luego el lol Yo digo que sí se quiso poner Ferchololo, güey ¿Por qué? ¿Pero qué? Fercho, güey Aquí hay un buen Que le dicen fercho A lo mejor si es cholo Ay, páncala, güey ¿Qué tal que es cholo? No, no, no No, no, no Su teoría se va al caño Cuando ven que está jugando En Xbox One Un cholo no tiene Xbox One Se lo robó A menos que se lo había robado A menos que se lo había robado Se lo robó el copen Lógico No, no Esas mamadas ¿Qué? Me cegó Es que no eres sub, güey Cuando te suscribas Ya va, ya va Deja de ser mamón ¿Quién es el sub? Ah, no mames Me agarraron entre los dos Un subscribe Y reporta a YouTube directamente Para que pierdan su puta plaquita Uno tiene Uno No mames, güey Yo tengo una plaquita, güey Yo me hice una con cartón Neta, güey Te veo bien guapísima Ah, neta, güey Se haría un buen video de sube Ese va a ser un buen video Sí, sí Sí, porque no tengo idea Sí Así me hago mi plaquita Y la subo Al Heylomsy Voy a poner la plaquita Heylomsy Mañana En 10 gilates de pintura Ay, huevo, güey Pincha creatividad Ah, ¿no han visto El martes de medio vlog? ¡Hala! Qué hecho Te metí, Heylomsy Sí, sí Me di cuenta Ay, ya se acabó No, busco Bien loco Gané 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 Reban Hey, Slayer Tuitea, güey Para hacer más gente Tuiteo que tuiteo Ah, pero vamos a jugar zombis Vamos a jugar zombis Vamos a jugar zombis Sí, así Pero, ¿qué tipo de juego? ¿Qué tipo de juego? ¿Aquí no hay rey, 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 soy sub? Soy sub Soy sub Bueno, vamos a jugar otro acá entre nosotros Vamos a jugar